¡Ay, yo me tomo por un parquitoso! ¡Esperiente! ¡Ya, calma la perna! ¿Tú me quieres ver? ¡Tú me quieres ver! ¡Dame, ¿qué está? ¡Pues, te parece a la mona del cielo! ¡Ay! ¡Venme, mis amores! ¡Tarde o tarde! ¡Vámonos! ¡Vaya, tibida, hermana! ¡Quiero oír eso! ¡Vaya, tibida! ¡Puncha carita de huilota! ¡De las que están abriendo la boquilla! ¡Hermana, me quiero! ¡Hola, bonita noche! ¡Bonita noche! ¡Buenas noches para todos! ¡Es que esta vez falta que me trajeron unos taquis que mandé a traerles! ¡Ya saben que yo siempre estoy trabando! ¡A mí me vale si me quieren ustedes así! ¡Yo estoy, hermano! ¡Ya saben que a mí no me da pena con ustedes! ¡Ayer ya subió una pinche cubetota de... ¡De agua, bebés! ¡Ya vieron! ¡A mí me vale, hermano! ¡Que cuando me llevaron el... Mira, es que me dice... ¡A mí me dais una cajita! ¡Pues te voy a hacer! ¡Ah, cabrón! ¡¿Qué tipo tiene del agua?! ¡No! ¡A ver, Mari! ¡Tráeme! ¡A ver! ¡Es que yo nunca he utilizado eso! ¡A ver si sé! ¡Y luego, miren! ¡Es que ya le puse los de estos! ¡A ver! ¡Y luego! ¿Por dónde voy a hablar o qué? Con esto, con esto ya más... En vez de que me digas que parezco una india, en vez de que me digas... ¡Pues con... ¡Culera! ¡Pues allí con eso! ¡A esta perra! ¿Cómo ven, hermanas? ¡Sí se oye bien! ¡Ah, que ya ven! ¡Estás voy a estar utilizando estas cosas tú! ¡Hace que... ¡Hace que la... Bueno, bueno, probando... ¡Sí, dos, tres, tres, dos, dos, dos! ¡En un momento saldrá a bailar la quinceañera! ¡Sí, tres, tres, dos, uno, dos, dos! ¡Gracias, gracias! ¡Tráeme las taquis! ¡Es que esta perra me quiere mirar, hermanas! ¡Pues va, qué piensas! ¿Y desde cuándo? ¡Lulú Magdaleno! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí, sí! ¡Bueno, bueno! ¡Se solicita a la mamá de esa niña que anda ahí en la pista! ¡Por favor! ¡Niños, cuiden a sus papás! ¡Niños, cuiden a sus papás! ¡Ya ves que se dicen en los quince años! ¡Hola, Jessy! ¿Cómo estás, hermosa? ¡Marión, ofre! ¡Mi vida, hermana! ¡Bien, amor! ¡Bien, mi vida! ¡Bien, mi vida! ¡Tráeme los pinches taquis! ¡Nomás los taquis! ¡Hola, Jessy! ¡Buenas noches! ¡Si te escuchas bien, pero no grites! ¡Anden, culeras! ¡Ahora me escucho! ¡Bien, ahora está con poquito, ¿verdad? ¡Me parezco a la Lucero Nava! ¡Ahora está viendo un videíto de la Lucero Nava! ¡No se la conocieron! ¡La que dice! ¡Ay, me veo bien negra! ¡Y estaba viendo! ¡Le digo, ay! ¡Y traía los audiculares en mi bolsa, hermanas! Y dije, ¡ay, ya me habían dicho! Dije, mira, ahí los trae la Wendy La Wendy también los traía así en sus tiempos, hermana Cuando era pobre mi hermana También los traía así Y dije, estaba aquí una cuñada Le dije, ¿será cierto que se los pongo? Y sí, miren, qué bueno ¡Hola, bella Jessy! Esperándote en vivo con ansias ¡Antoni! ¡Ay, Antoni! ¡Gracias, mi amor! Y yo esperaba verte a ti, papi Como que me gustas, Antoni ¡Dámelos de estos taquis y... ¡Ay, de cuál! Es que yo no quiero coca ni asti Un jugo ¿Del valio? No No, porque te van a ver aquí uno de los jugos Dice, ticamex, hola hermosa Aún ando bien triste, mi Jessy Hazme reír, lo necesito ¿Por qué, hermana? Para eso me pinto sola, cabrona Ahorita conmigo, ¿no? Conmigo, ¿no? Porque traigo filero Ya sabes, amor, para eso estoy Ya llegamos los aguevasos ¡Hola, culeras! El Felipe ya llegó por quien lloraban Las aguevasos de aquí de Siladelfia Ranch Yo me gustó esto Bueno, bueno, sí, sí Probando, probando Tres, tres, dos, uno En un momento se repartirá el pastel, niños Por favor, como llegaron en orden alfabético Por favor, Marcelo Bebita, fío, fío, saludito ¿Y ahí? ¿Es para el volumen? ¿Eh? Pero esto sí trae más y trae menos aquí Por eso Si quieres lo voy a hacer porque me da bien alto coraje Ay, mira, desde aquí le puedo mover, ahí se, mira Mira No, hijo, pues tráeme No, 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 trae los pinches Está que yo aquí tomo agua Me gusta mas agua Hoy cumpleaños mi padre, Mario Nofre Ay, mi vida Mario, pues yo no traigo Hmm, chingao Estaban a estar ayer como con el vaso Ay, Mariona, ofrecí, hermana, ya habíamos platicado De eso, ¿verdad, bebé? Ay, hermana, ya sabes que lo siento mucho Hermana, ahí Pues sí, sí te comprendo, hermana Sí te comprendo que son ciertas fechas Que Que a uno, este, pues Que esas son cosas, hermana, que va a doler toda la vida Bebé, que ya te habíamos platicado, hermana Son cosas que Pues que uno nunca, nunca va a superar en toda la perra En toda la perra, son cosas Que vamos a estar cargando hasta el día que nos cargue Pifas, hermana Pero pues La verdad, si tienes ganas de llorar, llora, hermana Llora, llora a ti que te valga Madre Igual, hermana, pues se siente bonito llorar, se siente bonito Llorar y llora, hermana Tranquila, chicas, entonces nos vamos a traer los taquis ¿Cuál es el dinero? Entonces lo estoy diciendo, hombre, pues Uno más dile Dice, el gelipe Ahí va, pero siempre vendes Tú más, tú sin tu puesto De mollejas, bebita, fiu, fiu Cabrón Ay, hermanas, ahora están estas chingaderas Hola, Jessica Ya dejé mi like Malverde Molina Gracias, mi vida Gracias, gracias por eso Llorita, ya cuenta la historia Espérenme, déjenme Me traigo mis taquis Qué bonito Angélica, mamá Valcacera, no Mi vida Un besito, amor Saluditos, hermosa Desde Mexicali Saluditos hasta Mexicali ¿Quién eres, papi? ¿Quién eres, bizcocho? Ay, ¿dónde te miré? Sí, amor Ya cuenta la historia De ese aguante Aguante Valverde Molina No Jessy, tranquila No te muevas tanto Que se distorsiona La voz Tara Solano Imagínate Distorsiona la voz Y distorsiona Dayo Bueno, hace un pinche Distorsionamiento Ven, hermanas Les encargo Es que me siento rara ¿Verdad? Como no utilizo esto Les encargo Por favor que vaya No juegues tanto Con los audífonos Te oye ni Entonces Entonces no necesito Tener el audífono En la mano Para así Yo quiero Lo dejo ahí Así Así A ver Dice Vamos a buscar a chacales Con las aguevasos Tranquila Cabrón Andan de pinches Calenturientas Culeras Porque lo voy a decir A su mamá Dice Sí, déjalo ahí Ah, ok Fíjense que Yo no me molesto Hermano Yo no me molesto Porque a mí me den consejitos De esto y del otro Ya saben que yo ahí la llevo Y agradecida estoy De que me den sus consejos Culeras A mí ya saben Yo estoy bien pinche Pasada de lanza No ustedes que me van a molestar Así que me den consejitos No al contrario Agradecida hermana Que me les echen harto Pinche chile Maribel Jaramillo Hola Yesy Un beso desde la ciudad de México Un enorme abrazo Un enorme abrazo Ahí por favor ¿Pero le echas un besito? Sí, por favor Y me das un vaso de agua Por favor Dice ¿Debe de cinco? O sea Un enorme abrazo Desde la ciudad de México Un enorme abrazo Y mucho gusto En verte dejando Mi like Por supuesto Eres Maribel Jaramillo Gracias amor Gracias, gracias Mi vida Gracias Gracias por todo Eso de like Aguanten las calles Niñas Si les gusta el pinche Echendo mi baculera Está bien hermanas La verdad A mí también Y ya saben Que pasa Me pinto solito Hermanos Hay hermanas Nomás quiero Papas O muchas Ahora No sé Este día Se me hizo como No sé Hermanas Miren Este Pues aquí Aquí al otro lado Hermana Les voy a platicar Bueno al otro lado Son unas vecinitas Son unas vecinitas No pasa nada Y aparte no voy a decir Nada mal Nada más como si Andamos un poquito Tristes Bueno Tristes Son unas vecinitas Hermanas Haber sido el día También Porque O sea que al otro lado Vivió una amiga Bueno vivía aquí Pero aquí sigue viviendo Su mamá y sus hermanas Y este Y pues Era tiempo andando Con un chavo Hermana Y pues La verdad Pintaba todo muy bien Con el chavo Y la chingada Hermana Pero ahora Cuando yo me paré Me paré un poquito tarde Miré el portón De aquí Del otro lado Abierto Hermana Y Y yo le dije A mi mamá Que si va a haber fiesta No hermanos Porque creen Que estaba embarazada Y se le murió Este bebé Como ven Hermano Está mi amiga Bueno Amigas Amigas No somos Pero nos conocemos También desde niños Hermanas Pues aquí andábamos Y pues Es conocido De toda la vida Su mamá Este de ella Ahorita anda En Estados Unidos La señora No sé si va a venir Y pues Yo hasta me había cambiado Hermanas Porque está haciendo Un chingo de frío Está haciendo un chingo De frío Y este Y este Pues yo dije Se escucha bien fuerte Ay Les digo Primero ¿Por qué no me escuchaba? Cabrón ¿Por qué me escucho? Harto Buenas noches Jessy Tranquila Niña Tranquila Saluditos Jessy Buenas noches Buenas vibras Llegando Dejando mi live Vero Solano Gracias amor Gracias Jessy Mándale un saludo A flaca Brincándose tus comentarios Tranquila niña Laquita Saluditos amor Y les digo Hermanas Les digo Este Y no me trajes El vasito De agua Pa que Todo el mundo Y les digo Hermanas Si Pues nos cambiamos Pensé Que iban a velar Al bebé Ay que triste Verdad hermana La verdad La verdad Este Que triste Hermana Es que Pues si hermano Son cosas Muy tristes Que Pues la verdad Que posible Las mamás Esperan con ansias A tu Pues a su bebé Y así Pues que pasen Estas cosas hermano Cuando se escuchan Noticias Así te siente El ambiente pesado Cuando se escuchan Noticias Así te siente El ambiente pesado Y más si son conocidas Si hermana No se como me sentía Pues todo el día Este Bueno Yo cuando me paro Hermana Yo digo Que yo creo Que todas Nos paramos Y Pues en putiza Que la musta Y que todo Esta para Para ambientarnos Y todo Luego aparte Hermana Estaba platicando Con una amiga Y Esa parte De que son días Así ya nublados Estaba el pinche día Bien nublado Y yo creo Como pasó esto Como dices Tu bebé También el ambiente Se sentía así como Triste Hermana Todo bien silencio Pero pues que más puede ser Ver hermano Es la muerte Si se siente Tanto Y luego Mi mamá andaba mal Hermana Todo el día Andaba mal Y ya Andaba mal Y ya Hace ratito Llegó un hermano mío El más chico Este Para llevarla al hospital Para llevarla al doctor Que todo el pinche día Este Le dolía Le dolía Su riñón Hermana La chingada Mira mi hermano Y la Miren Miren Mis tatas Que bellita Que bellita Mira mi hermano Hermana Si la llevó Al doctor Hermana Y por eso Este Hoy digo que también Hermana Anduvias No sé Como media huevonada Así como Triste No sé No mirada Ya la me la puedo hacer Hermana Bueno Los comento El comentario Y vámonos Con la historia Hermana Un Dos Tres 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 Uno Muy bien Ay culera No sé ni por qué Yo me caigo También hermano Porque soy tan perra Mamona Yo Deberías de conducir En venga La alegría Nada Te trabas Ni te sabes Todo De corrido Ay culera Ay no sé Espera Bájale a la tele Bájale Ah que Tres Esa chingadera Está mala Del volumen Hermana Le voy a bajar Y se voy a subir De puta Mejor así Mejor así Hermana Más nice Más nice No Ay les iba a leer Otro comentario Dice Bájale a la tele Vaya Bájale 88 Ay Que diga 1800 Ay no Mamen Ahora que apague El foco Hola Buenas noches Desde el Estado De México Que linda Es tu virgencita Que tienes Atrás Ahí está Me la regaló Una amiga De Leona Hermanas Y yo se la regalé A mi mamá Si la mira A ver Ajá Me la regaló Una amiga Hermanas Cuando yo trabajaba En el hotel Igual que trabajaba En el hotel Donde estaba todo el joterío Bebé No me vais a mover Los auriculares Ahí estaba todo el joterío Se la fue a vender Un Un así Hermanas Un chichifliento O así Y se la fueron a vender Que pues si hermana Como Taca brome Hasta las imágenes Vendiendo Cuando pasan Cuando Andan en esas cosas Y esta La fue a vender Y ya me dijo Le dijo Ay que bonita Virgencita Lo dijo Te gusta Le dije Si hermana Dijo Llévatela Dije Me la das Ay me gustó Para regalársela A mi mamá Dice Deberías ir Al panteón A grabar Que crees Que una vez Si Si me lo propusieron Hermana Si me lo propusieron Y la neta Si me aviento Pero Solas no Culeras Eh Solas no Con más pinches Jotas Va a ser escándalo Bueno tampoco Escándalo Pero O sea Digo escándalo De acompañía Y la chinga De su puta madre Hermana Pero Aparte unos chavos Así como No hermanas Porque A mi si me da Si acompañada Me daría miedo No hermanas Así como que si Me pulsa el pinche Chiquistri Que no crean que no Hermanas Dice saludos y bendiciones Desde Fresno California Roque García Roque García Saludos hasta Fresno California Papacito Saludos hasta allá Mi amor Chiquito bebé Saludos y bendiciones Ya Un demorar Aguante las carnes Ya ahí voy Si Jessy Un día cuenta Historias de Terror Claro que si amor Pero fíjense Hermanas Que historias de terror No es por nada Hermanas Pero Yo casi no tengo Así que me hagan Estudio Que me hagan Pasado mis cosas Así paranormales A mi Y dicen Hermanas Que No se No se ustedes No se ustedes Pero Dicen que Porque yo hermanas Dicen que a las 3 de la mañana Dicen que a las 3 Hola mi Jessica Desde Ciudad de México La Chiquis Estela Figueroa Saluditos amor Dicen hermanas Ya ven que dicen que a las 3 de la mañana Que es la hora Que donde andan los muertos Que quien sabe Que niña Que donde andan los muertos Ese es mi vaso de agua Que donde andan los muertos Que no se que Y este Y yo me paro siempre Esas horas Hermana Jessy te ha tocado Ver accidentes Pero si hermana Si la verdad Si ve Hace mucho Ah les voy a contar Una hermana Les voy a contar Esta Les voy a contar Esta Hace mucho hermana Yo Fui con Chavis Con Chavis Con mi amiga Chavis A Aguascalien Aguascalien Creo que fue Aguascalientes O a Salamanca Creo que fue Aguascalientes O Salamanca Hermana Es uno de estos dos Porque allá tiene Chavis Tiene una hermana Tiene una hermana Tiene una hermana Tiene una hermana Más bien allá Entonces Esa vez que fuimos Era cumpleaños De una seronita de Chavis Que iba a nacer 3 años Y después iba a estar bien La fiesta hermana Yatsuri Me encanta Jessica Tranquila Gracias amor Y que iba a estar muy bien La fiesta No pues nos fuimos hermano Nos fuimos de aquí en el camión Así su mamá de Chavis Chavis Yo Y otras dos J Hermana Y otras dos J Entonces Pues todo bien de ida Hermana Todo bien de ida Ya está Nos fuimos Gracias a Dios Llegamos con bien Y la chingada Ay ya Ay ya no hables De esto Estoy sola En mi cuarto No hermana Pero Eso no es de terror Es un accidente Fuego que yo miré Pero Ahora se aguantan Y ay Tú Vete de una así Encomiéndate a Dios Y todo Vas a mirar algo Por la ventana Y así Pero Ay no pasa Miedo a los vivos Cabrones Ya les he dicho A los muertos ¿Para qué? Miedo a los vivos Y luego hermanas Oye Cuéntanos la historia Atenta Oye Atenta Oye Ah No más déjame Cuéntanos Rápido Y luego les digo Hermanas Que Pues ya de venida Ya de venida Por eso se la tan larga Si era la mía La que yo así Ya de venida Hermanas Este Pues el tráfico El tráfico Era en la noche Hermana Era en la noche Y creo que No más bien No eran No eran tiempos De lluvias Pero viníamos Ya en la noche Nos venimos En el camión Como a las En el último camión Hermanas No sé si eran Como a las 10 de la noche El chiste es que Ya era noche Vimos en el último camión Y pues en las carreteras Hermana Ya sabes En carreteras libres Está cabrón Para que se haga tráfico Así tan pesado Y mi hermana Estábamos más chicas Casi fue de reciclo De Estados Unidos Entonces No pues íbamos Así viendo Por las ventanas Hermana No me da bien Íbamos así viendo Por las ventanas Y así Yo le dije a la J ¿Qué pasaría? Chávez Haber habido un choque Haber habido un choque No pues íbamos bien quieta Así viendo por las ventanas Viendo por las ventanas Ya hasta que En cierto momento En cierto momento Hermanas Yo miraba Por abajo de la carretera Como iba lento Así Como iba lento Hacia el tráfico Yo me asumía así Por la ventana Así que no van los camiones Y miras así Yo miré así Y No vinches vueltas Así no Ahí voy cabrón Y este Yo miraba Hermanas Así por abajo De la ventana Y Yo miraba Toda la carretera Como mojada Como mojada Y como brillosa Hermana Como brillosa Yo decía Cabrón Yo decía A hacer gasolina Tirada No hermanas Que creen Ya cuando Iba llegando así Iba llegando así A donde estaba El accidente Cuando íbamos Llegando así En el accidente Se desvió A ver el camión Para acá Como para pasar Rodear el accidente Pues no manchen hermanas Cuando íbamos llegando así Ay no Ni me la van a hacer Cuando íbamos llegando A hacer el accidente Todo esto Que yo había visto Que se miraba brilloso Que se miraba brilloso Y así todo mojado Era pura sangre hermanas De la persona Que habían atropellado Y no había sido accidente Si fue accidente Pues automovilístico Pero no había sido No había sido De un carro Hermanas Toda esa sangre Que se miraba tirada Así brillosa O sea era sangre hermanas Y se miraban Como pedacitos Así de cositas Así hermanas Pues eran las tripas Que se miraban así Regadas ¿Se ve en serio? Eran las tripas Que se miraban así Regadas Mira la sangre Así como bien brillosa Sí brillosa Hermana se miraba En oscuro Por diosito santo Hermana Que estaba un pie tirado Hasta el pie Hasta el pie Traía Un conber blanco Hermanas Se los juro Por diosito santo Traía un conber blanco El pie El pie Estaba acá tirado Y más atrás Yo digo que eran Pedacitos de carne Yo digo que eran Pedacitos de carne Hermana O como tripillas Porque se miraban Las cebras Así como sopita Como sopa maruchal Y Y Y estaba la moto Del chavo Estaba la moto Del chavo Toda O sea Tirada Hermanas Toda descompuesta Toda Despadasada La moto Fíjense Hermanas Desde Desde donde Fíjense Desde donde Aventarían Ese chavo Hermanas Y yo siempre Y yo siempre he dicho Que como es en carretera Hermana Lo que pasó Con ese chavo Que lo aventaron Y pues Es ilógico Hermanas Que se paren los carros En la carretera Yo digo que lo aventaron Cayó Y si no estaba muerto Lo atropelló otro Lo atropelló otro Y hasta que así Hermanas Y lo fueron Y lo fueron Lo fueron Despadasando Hermanas Porque fíjense Donde yo Miré la pata Del muchacho El pie del muchacho Con el conver Iban pedacitos Como de carne Hermana Como de carne No hombre Hermanas Pasó otro Pedazo De De caminar De tráfico Hermanas Hasta allá Hasta adelante Estaba el muchacho Y ya lo tenían tapado Con una sababla Una sabana Blanca No 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 Espérame Allá me fue a echar a mí Estaban Hermana Estaba el muchacho Hasta allá Hasta adelante Ya era un buen tramo Todavía que caminamos De carretera Hermana Y estaba el muchacho Allá Yo digo que Y lo tenían tapado Con una sabana Blanca Hermana Yo digo Que la gente Bueno así ya ven De caminos O forense Esos que andan Encogiendo los cuerpos Yo digo que Ni cuentas Habían dado Que ese pie Estaba acá tirado Fíjense Hasta donde estaba Al principio Yo creo que Cuando estamparon Al muchacho Me hiciste reír Con la de Estopa Maruchan Si hermanas Es que El camión está cierto Nivel está alto Pues yo las miraba así Yo miraba así Hermana Y ya cuando Mira hermana Que yo mire la pata Se los juro por Dios Yo le hice Ay Le dije Ay Chavi Le dije Si viste Y dijo Chaviza Ay si Jessica No mames Y hasta su mamá Echa vista Pero si no dijo Ay Dios santo Que no se queda Y hasta adelante Estaba el muchacho Hermana Y si se le miraba Pues ya ven que El cuerpo Cuando Ya ven que El cuerpo Cuando los tapa Pues se miran Uno completo Hermana Y el muchacho Se miraba así Y le faltaba el pie Y ya tapaba Una sabana La sabana Estaba toda manchada De sangre Y si hermanos Así la moto Bien tirada Pedazos de la moto Pero feo Ahora si Vámonos Les voy a contar Muy triste Pues si hermanos Si yo sentí feo Y sentí triste O sea Si hermanos Que o sea Que no era familiar Imagínate para las familias Saber que Pues saber que la persona Se sale a trabajar O O a cualquier cosa Y Que te avisen hermanos Que pasó eso Que ya no llegue Que feo la verdad Por eso Nunca estén en pelea Andernas O conténtense Con sus hermanos No entran Con sus hermanos Este Con familiares Así no dejen Para mañana Lo que puedan hacer Hoy Porque uno se va Y no sabe Si se lo cargue La verga Y la verga Ya no regresa Ya no regresa Las 5 trans Que fallecen Ay risitas Yo si supe Culera de eso La verdad Si andábamos Todos tristes Hermana Que no la conocimos Pero si supe Yo andaba en la feria De aguascalientes Hermana En ese tiempo Al día que fallecieron Esas jotas La verdad La verdad Vámonos Bueno Vámonos La historia Que les iba a platicar Yo Con una anécdota No sé Si sea Anécdota O historia Como ustedes lo quieran decir Hacen que yo estoy Bien pinche pendeja Ay Para unas cosas Estoy pendeja Tampoco van a decir A la pinche Pendejota No Para unas cosas Este De recién Que falleció Mi pareja Hermanas Con el que Pues Es y ser el amor De mi vida Ya saben Me vale madre Si dicen Ay Jessica Ay Me vale madre Nomás para que vayan Agarrando el hilo Cuando falleció Mi pareja El amor De mi vida Ya saben Con el que Así vive Y todo Hermanas Pasó ¿Te gusta así? Pasó Saludos Guapa Desde Canadá Arroz Miel del campo Saludos Hasta Canadá Mi vida Ay Se sentí bien bonito Verme desde Canadá Y quisiera yo también Un día verlos por allá Y O transmitirles En otro lado Primeramente Dios vea Hermanas Primeramente Dios Ojalá Algún día Algún día No pierdo las esperanzas Hagan de cuenta Hermanas Que cuando falleció Mi pareja Yo Como al año Como cuánto tiene Como cuánto tiene Que anduve con perrote Si te acuerdas de perrote De un placote Como cuántos Hace como dos años Que ya ando con él Ya tan pronto Di Bueno Hace como dos años Hermana Ey Porque Verna cumplió Tres vera Verna cumplió Tres años Y casi anduve El año De que falleció Verna Con él Hagan de cuenta Hermanas Hagan de cuenta Hermanas Que pues cuando falleció Mi pareja Pues ya miren Yo andaba valiendo Verga también Yo andaba valiendo Verche Hermanas Entonces me fui para Me fui para León Hermanas A seguir en la puteada Y así Más que nada Hermanas No le hice Que necesidad Pues si Si fue el tenidor Necesidad Yo creo todo Si no No trabajaron Pero Me fui más que nada Como por Por salud emocional O sea como Por mi misma Hermanas Por distraerme Porque se me olvidara Ustedes ya saben Una distracción Hermana Entonces yo me fui a putear Me fui a putear a León Y andaba allá Hermanas Trabajando Pues yo tenía un cliente Fíjense hermanas Como es el destino Vean Como es el destino Si es cierto Fíjense hermanas Que yo tenía un cliente Que así no tota Que así no tota Hermanas Llorondonona Llorondonona Y ese cliente Era mi cliente Desde que yo estaba Con Berna O sea con mi pareja Hermanas Desde que yo estaba Con él Desde que yo estaba Con él Era mi cliente Pero yo Siempre lo miraba A él Cada que yo me enojaba Con Berna Era cuando yo me iba A talonear de vuelta Hermanas Porque cuando yo estaba Con Berna A mí no me dejaba Talonear Hermanas Depende De cómo iba a dejar Que anduviera Dándolo Lo suyo Entonces Cuando me enojaba Con él Me iba a talonear Y luego él me contactaba Y siempre nos mirábamos Y él siempre Hermanas El cliente Que me miraba Por León Pues sí Siempre me iba con él Y siempre me dice A mi hija Este ¿Por qué no has querido Este ¿Por qué no has querido Andar conmigo? Porque yo siempre Que me iba con él Hermanas Siempre se me aventaba Se me aventaba Él Él se llama No mejor no les voy a decir El nombre Porque va a ser La de malas Hermanas Mejor no más Mejor no más Les voy a decir Como le decían Le decían El perrote Le decían El perrote Bueno le decían Otro apodo Pero esa casa Lo pusieron Esa casa Lo pusieron Mis amigos De la casa Y la delfia Ranch Y todo Porque Ay hermanas Si vean la historia También es muy bonita Hermanas No me arrepiento Hermanas No más que les voy a decir Estos sean chingadas No me arrepiento Pero pues la verdad Por más que intenté Y así Hermanas Yo no lo pude No lo pude querer Hermanas Como el chico Como el chico esperaba La verdad Ay no es que me haya dado Mi paquete Ni la chingada Ni que digan Ay pinche mas caro No te vas a hacer paquete La puta No hermanas No hermanas Este Yo no pude Yo Hagan de cuenta Esto hizo que yo Queda quedarme León Me ocupaba con él Y él siempre me decía Jessy 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 este Por qué Por qué no andas conmigo Tienes novio Yo la verdad Ese tiempo estaba En pareja vivo Y yo le hice así Y le digo Yo tengo pareja Yo tengo pareja Ah no Mija no Pues con todo Con todo Con todo respeto Este no Mija Dice no Pues hay que andar Escondidas Pues la verdad No Yo amaba a mi pareja Que van a decir Amaba Si trabajando en eso No yo trabajaba Y él así Me conoció la chingada Pero yo siempre Que me enojaba con él Yo me iba Yo me iba a talonear A putear Mientras yo estaba con él Yo le daba su respeto La neta Entonces Pues mi hermana Yo lo miraba Cada que me volvía Con Berna Me iba a contestar Con Berna Me regresaba Y así pasó Hermana el tiempo Pues llegó Llegué en el tiempo Ya después Cuando falleció Mi pareja Berna Que me fui Definitivamente Para León Un buen tiempo Sin venir Y nada Y así Meterle duro A la pinche Putiada Y un clavo Saca otro clavo Este Pues si hermana Para alivianarme Ya andaba muy mal Este Me lo volví a encontrar Me lo volví a encontrar Y me dijo Cuando me lo volví a encontrar Yo ya estaba Ya estaba Les encargo Que vayamos dejando El line Mis amores Vayamos dejando El line No sean gachos No sean gachos Mis amores Y ya está Ya está Que seguimos Aquí en el En el notario gay Y platicando Y todo Hermana Entonces Me lo volví a encontrar Me lo volví a encontrar A mi perrote Que así Así le decimos El perrote Bájale Me lo volví a encontrar A mi chavo Hermana Al perrote Entonces Me preguntó Por mi pareja Por verla Hermana Yo andaba puteando Ahora si Ahora si Sin que me quede el dicho Hermana Si se ha dicho Si puteo Pero puteo triste La verdad Andaba taloneando Hermana Hola Hablas bien chido Catalina Méndez Gracias amor Ahora si hablo Hinga Así hablo La neta Y les digo Bebes este Me la encontré Hermana Yo apenas estaba Reponiéndome Y me dijo Me dijo La Grecia Ernest Me dijo La Grecia Ernest Este Jessica Ah porque yo miré Que pasó un chavo Por donde taloneamos Hermanas Taloneamos Una vez les hice Una transmisión Vaya para libramiento Así les decimos El libramiento Transmitamos Transmitíamos Trabaloneábamos Para allá Y el chavo Era de por allá Por aquellos rumos Entonces Ese andábamos Taloneando Y yo andaba Un poquillo retirada De Grecia Y Grecia para allá Yo miré Que se metió Un chavo De una bicicleta Así Donde nos ocupábamos Nos ocupábamos Por allí Hermana Había hoteles Los que quedan Y al hotel Y los que no Pues rápidamente Por allí Había como un puente Abajo del puente Así todo Por ahí nos ocupábamos Entonces Yo miré Que Grecia fue Se fue con un viejo No dije nada Pero no dije Pues se va a ocupar Entonces cuando No tardó Grecia Nada No tardó Grecia Nada No tardó Grecia Nada Y salió Y me hizo Jessica Ven Le dije yo Que dijo Te habla el chavo Dije quien es Dijo que vayas Que dice que te conoce Porque me preguntó Que si te eres Jessica Y luego de nuevo Le dije yo Hermana Ay perra Le dije Nomás donde Alga Confundimos con alguien Así le han hecho algo Y me vaya a chingar Por allá perra Me hago algo Y dijo No hombre Que dice que te conoce Que vayas Y luego ya Cuando iba El chavo traía cubrebocas El chavo traía cubrebocas Tal tóter Bueno La verdad No es porque mi esposo Haya estado alto Ni la chingada Bueno que falleció Pero a mí siempre me han gustado Los viejos más altos Que yo hermano Más altos que yo Me hacen No sé Me siento como más mujer Más así Porque a mí no me gustan Los viejos chaparrillos No yo con zapatillas Me hacen pinches Ya ver los culeros A un lado de uno A mí me gustan Más altos que yo Y pues el tabaltote También este Este con el que sí Después de vernos Entonces cuando me subí A ver quién era Estaba él Y traía cubrebocas Traía cubrebocas Y no me dice Ven mija Ven mija Y luego le digo Ay que pasó Yo así O sea Miedo muy Miedo o no Pero me sacaba de onda Porque estaba oscuro Dije Este perro Con bicicleta y todo Y que me vaya a dar el golpe Y se vaya ahí Entonces me arrimo Y luego le digo ¿Qué pasó mija? Le digo ¿Quieres servicio? Dice ¿Cuál servicio? A mí me gustas bien Mamacita y yo Y me quedé así No Dije Ah sí Dijo Arrímate mija Dije Ay no cabrón Le dije ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le dije ¿Vas a querer servicio? No Yo así Me le puse No le sacaba Y dije Este puto Se vio muy sospechoso Dijo ¿Qué onda mija? Dijo ¿A poco piensa? ¿Por qué la sí me hablaba? Min chacalón Min chacalón Dice ¿Por qué? ¿Por qué la sí me hablaba hermano? ¿Por qué la sí me hablaba? Y dice ¿Qué onda mija? Dijo ¿A poco piensa que la voy a tumbar? Le dije Ay hijo Pues ya ni sabía uno Dijo No hombre Arrímate Le dije Quítate el cubrebocas Y le dije Que así no te reconozco Y se quito el cubrebocas Se quito el cubrebocas Y que lo voy viendo Ok Y le dije Le dije no manche Porque yo De la última vez Que lo vi a él Hermana Pasé de regresar A León Como Como un año No No Como un No O dos años Hermana Que ya no lo volvió a ver Ya no lo volvió a ver Entonces Si me echaste Porque me gustaba el viejo Me gustaba el viejo Hermana Si me sigue gustando Pero Ahorita le voy a decir Y me echí bien Hermanas Cuando la miré Le dije Ay no manche Eres tú Dijo Si mamacita Como estás Dijo Años sin verte Mija No mames Dijo La neta Dijo Te extraña un chingo Dijo No pensé que te volviera a ver Dijo La neta Mija De huevos Dijo Este siempre estoy pensando en ti Dijo Desde la primera vez Que así Hermana Que pues me echó Como cliente Me dijo Este cabrón Puro choro Y luego le dije Andale Si tú Y luego dijo No mija Neta De huevos Mamacita Dijo ¿A poco piensa? Porque así hablaba Hermana Bien chacalote Pues es de un barrio Pues es de un barrio Bien pesado De allá de León Es de un barrio Bien pesado De allá de León Hermana Y luego pues ahí Me dio risa Dijo No te burles Mija Dijo Que onda Dijo La neta Me la pensaba Clavar ahorita Así me dijo Y luego le dije Luego pues porque No Dijo No es por feria Mija Pero para que usted Me la crea Ay hermana Si siento bonito Si siento bonito La verdad hermana Les siento bonito Porque Pues te acuerdas De esas cosas Y O sea Les voy a decir Hermanas Que como Él fue Y lo que Él quería Conmigo Ahorita se van a ir Dando cuenta Lo que él quería Conmigo Y todo Yo hubiera querido Que mi pareja Ven Que falleció Que es el amor De mi De cera Hermana O sea Llegó a hacerlo Llegó a hacerlo Pero me costó Tiempo Hermanas Pero O yo digo Que también Pobrecillo Yo no lo critico Ni nada Hermanas Porque pues de parte Tenía a su familia Que no No apoyaba Mi relación Con él Nos dejaban ser Hermanas Pero al 100% No apoyaba Mi relación Este Y Yo como hubiera querido Que fuera Verna Como este chico O sea que En corto Hermana En corto Él me bajó La luna Y las estrellas Él Me puso Como Me diré Como Él Me dijo Le voy a decir Él me dijo Este chavo Después El perrote Perrote Este Él me dijo O sea Él se me aventó Para algo bien Hermanas Si me entienden O sea Él nomás Me quería De pinche pizza Y corre No Él se me aventó Para algo bien Hermanas Este Él quería juntarse Conmigo O sea Llevarme a vivir Con ella Que viviéramos juntos Y todo Y lo que les digo Que como yo hubiera querido Que fuera Verna Como él No hermana Pues no manches No sé por qué Ser así la pinche vida Hermanas Que a Verna Lo quise un chingo Y todo Llegó a ser Viví muy feliz Con él Hermana Pero Yo hubiera querido Verna Que Verna Fuera como él Que No a mí No me importa Mi familia Que cuando hermanas A todos nos importan Nuestras familias Pero O sea Como que Me lo demostrar Hermanas Verna me lo iba a demostrar Pero pues pasó Pasó mucho tiempo Pasó mucho tiempo Y este chavo Luego luego Hermana Luego luego Ese día Que Que Lo mire Me dijo Este La neta Mija La neta Mija Dijo Este si quería Si quería Servir Y luego Dije Pues que tiene Si siempre te ocupas Conmigo Dijo Siempre te he dicho Mamacita Que tú me gustas Para algo bien Dijo Para algo bien Y Este la neta Dijo Te lo voy a demostrar Mami Me dice Te lo voy a demostrar Mami Y me daba risa Hermana No se si la No se si la han sentido Culeras Así de que Cuando les gusta El pinche vato Hermana Siente uno bonito Que hasta ahí se está Que sientes tú bonito Hermana Entonces Dice Ay se lo voy a demostrar Mamacita Se lo voy a demostrar Le dije Como Dice la neta No me la voy a clavar Dice ya no Dice así no Dice menos Aquí en este pinche lugar Y yo Ay le digo Ahora te sacas Yo no le digo Si siempre te ocupas Aquí Le digo No es conmigo Le digo Te has ocupado Con otros Yo creo Cuando no me miras Dice la neta Mija Y lo que me gustaba De las hermanas Y me gusta a mí De los viejos Que sean al pinche Chingadaso Así de claros Como yo Porque a mí No me gustan Esos pinches viejos De que Ay eres la única Yo nunca me había estado Con una jota Y ya Entonces la primera No hombre A chile A mí me gusta mejor Que sean claros Y sinceros Y conozcas Nada que Esos para Ay pinche viejo Viejo A chile que hablen Y mira Ya sea lo que yo me atengo Y a lo que le tiro Entonces hermana Me dije Yo pues aquí Siempre te ocupas Siempre te ocupas Y ahora te sacas Y anda Dijo Nel mami Dijo Usted me gusta Para algo bien Y se lo voy a demostrar Y yo le dije Dijo Cuando nos vemos Mija Pásame tu número de teléfono Y me quedé yo Dije Mi número de teléfono Dijo Si Dijo Para marcarte Dijo Cuando tienes chance Dijo Y no me la voy a ver A un hotel ahorita Mija Dijo Quiero salir a platicar Con usted Bien Te voy a decir al chile Mamacita Dijo Quiero ver si tengo una Quiero ver Si me puedes dar una oportunidad De tratarte Y si Dios no Y si Dios no lo permite Dijo De De andar Hermanas La verdad Me quedé Me quedé yo así Dije Chingada madre Será Que me cale Dije será Porque ya me había Ya me había puesto así como una barrera Hermanas De que yo ya no Porque la neta Yo sufri un chingo Hermanas Yo sufri un chingo Me puse mal Entré en depresión Ya me andaba cargando La corneta Hermanas Este Fue un dolor tan grande Hermanas Y Yo tenía miedo Hermanas Yo tenía miedo Dije Ay no Dios dice A mi lo que me pasó Y Otra vez Vaya a andar con alguien Y No Dije Después ellos como quieras Se van Y ahora es la que se le carga La corneta Hermanas Entonces Le dije Si apunta mi número Le dije apúntalo Le dije apúntalo Pues le di el número Le di el número Hermanas Dijo Sabres fue mi hija Cuídenseme mucho Dijo Que no me das un beso Le dije yo Ay no manches Ok mija Abojádese para acá Y pues me agarro Hermanas Me agarro Y pues ya saben Que le doy un beso Pero fíjense El chavo Dándome por mi lugar Así porque ya no Ya no me estaba tratando En plan de puteada Ya no me estaba Ya no me estaba hablando En plan de puteada Hermanas Me estaba hablando Así como en plan De algo serio Y pues cuando me dio Y pues cuando me dio el beso Pues como yo ya sé Que está Como yo ya sé Que está bien Así por tu yuki Había Que me dé el beso Y que le doy El agarrón de guato Bien bonito No me quedé con las ganas No me quedé con las ganas Hermana No me quedé con las ganas Entonces Dijo aquí no Mamacita Dijo que la neta Ya sabe que me ha gustado Un chingo Dijo y La neta Dijo ahorita va a ser Que me la clave aquí Dijo y La neta no me la quiero Clavar aquí Dijo quiero Tratarla bien Dijo y la voy a llevar A un pinche lugar chingón Dijo para demostrárselo Le dije Fíjate lo que estás diciendo Le dije Fíjate lo que estás diciendo Le dije a ver si es cierto Luego dijo No, sí Dijo no, sí Entonces este Entonces este Ya me regresé Ya saben hermanos Ya saben Las jotas de perras Y todo Y guaguaguay así Regresé Al putero Dijo Grecia ¿Qué te dijo El mayate? Yo le dije Ay Ya sabes quién es Dijo sí Ay Todas se le echan aquí Dije Ya sé Dije Ya sé Le dije Son todos los perros viejos Que se la vuelten Dijo a los perros viejos Le dije A un viejo que le gusta un mayate Le dije Le gustan A un viejo que le gusta un mariconche Le dije Le gustan todos Ya sé Dije Por eso me gusta el chavo Dije Porque es bien sincero Y no me niega nada Y luego perra ¿Cuánto te dio? Dije No, no quiso ocuparse conmigo ¿Por qué? Dije Que porque Dice que le gusto Le digo Es que siempre se me ha aventado Grecia Bueno Le dije La Grecia Dije Es que siempre se me ha aventado Le digo Pues yo pensé que era puro choro Le digo Y pues ahorita se me aventó Y basta eso la jota Bueno hermano Pues lo dijo A lo mejor por eso te A lo mejor eso te ayuda Así Así que el otro dijo Date una oportunidad Yesi Date una oportunidad Dijo Date una oportunidad Le dije Sí Sí le dije Que sí Dijo Lo va Pues de ahí empezó Hermanas Le dije Ah también le dije Al chavo Que yo estaba hospedado En En el hotel En el parque Hidalgo Donde nos quedamos Dijo No lo hace mija Dijo Dijo ¿Sabe qué? Yesi ¿Y qué pasó? ¿Aún existe el perro? Sí bebé También existe También me manda mensajes Y así Pero Bueno No me voy a desviar Porque si no alcanzamos Ahorita Esto merece Otra ¿Cómo se hizo otra transmisión? Porque también está muy nice Esta anécdota ¿No creas? Entonces yo le dije Al perro Así lo vamos a decir El perro Entonces yo le dije Al perrote Así hay que decirle Perrote Entonces yo le dije Al perrote Que Yo estaba hospedado En el hotel De allí en León En el que se llamaba El Cid Hermana Y él dijo No Le daste Mamacita Él vivía Muy retirado Hermanas De donde estaba Este hotel Y él siempre andaba En su bicicleta Una bicicleta Así chola Y así O estaba chacalote El vato Chacalote Algo Delgado Se le notaban Unos perros Venotas De las manos Todo tatuado Hermanas Todo tatuado Si el viejo estaba bien Y luego Hermanas No les miento Merde Me llamas Hermana La verdad Hasta la fecha Hermana Hasta la fecha No es porque me crea Muy perra Ni nada Pero todavía Hasta la última fecha Bueno Las últimas veces Que me metí con él Antes de que me dejaron La neta Ni se la aguantaba Hermanas No No se la aguantaba Lo hacía terminar Lo hacía terminar Y todo rico Yo también Me venía como Todo una chavita Y todo Hermanas Pero Ese güey Ahora si dice Si me sacaba Un pinche pedote Hermanas Aparte De los otros pedos Que me sacara La neta Porque Con él gozaba Hermanas Con él gozaba Ay pero O sea con dolor Hermanas No era de que Te la estaban Y Pras 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 Y ya no te la sacaba No Me sacaba yo un rato Ay no Ahora espérate Ahora espérate Que patas para arriba Y llórale Y todo Y hasta con pinches huérfanos Hermana Tindo O sea Lo hacíamos rico Pero trabajoso No trabajoso Porque no No se la aguantaba Hermana Es que no les miento No les miento Me les voy a dar un aproximado En serio Se los juro Que no me cerraban Mis dedos Esto es así Hermana No me cerraban Bueno está muy lejos Yo creo por las uñas Lo voy a hacer un poquito menos A ver Yo digo que como Así de grueso Hermana O sea No me cerraban Mis dedos Hermanas De la pinche Mazacuatota Que la tenía bien así Bien dotado Para la Jessy Claro bebé Claro Les digo que era Que estaba bien vergudoches Le me bajó a las lunas De las estrellas Quería que me fuera A vivir con él Este es todo bien Hermanas Hermanas Pobrecillo Pobrecillo Este Bueno Dejen les digo Dejen les digo Por comer de una cosa a otra Pues empezó a irme a ver al hotel Hermanas Empezó a irme a ver al hotel Hermanas Que les iba a decir Este Este Se parece que les voy a hacer otro En vivo Culeras Como me van a jalar O que porque ya no voy a alcanzar Bien hermanas Ya tengo bastante tiempo Y Yo les voy a hacer Como ahorita estoy Ocupada Estoy Para hacer Lo de los anuncios Para poner los anuncios A mi canal de youtube Que espero y me apoyen Que los estén viendo Hermanas Este No lo tengo que hacer Ya tan largos Hermanas Por favor Díganme si van a jalar así Para meternos el otro En vivo Hermanas Pero de volada De volada Pide likes Pide likes También les estoy Y quiero que entren Y me estén dejando El like culeras Quiero que entren Y me estén dejando El like Hermanas Si Vamos a los peces Vamos hermano Al otro Vamos al otro Omitíle los anuncios Omitíle los anuncios Pinche lista No seas perra Culera Ahora puedes beber